Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca di nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho puntito el mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinantes dulzuras Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que tus brazos borrachos de amor Quedé dormido Nadie sabrá que tu pecho puntito el mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzuras Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que tus brazos borrachos de amor Quedé dormido ¡Latinos! I just want to share with you all I moved to this country when I was 12 years old And this music is from that country This music is Peruvian music And that lovely lady right over there This whole set goes dedicated to my mother She's the one that raised me with a lot of music in my life Nadie sabrá que tu pecho puntito el mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzuras Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que tus brazos borrachos de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que tu pecho puntito el mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzuras Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que tus brazos borrachos de amor Me quedé dormido So I want to share a little bit of music from my country So if you feel like dancing, I want you to dance And if you don't feel like dancing, well too bad Let me seal those hands up Hey, 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 hey Y dice Ritmo colorizador Ritmo para vacilar Ritmo colorizador Ritmo para vacilar Mi gente Ritmo para vacilar Para vacilar, para vacilar Con colorizador Ritmo para vacilar En África Con azote al mayor Con azote al mayor Se les dio la libertad Y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizador Ritmo colorizador Ritmo para vacilar Ritmo colorizador Hey, 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 hey Para abajo Hey, hey, hey Para arriba Mi gente, ¿dónde están mis peruanos? Ritmo para vacilar Para vacilar Ay, hey, 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 hey Para vacilar, para vacilar Para vacilar, para vacilar Esas manos Cantillo, latino Tiene sabor, ritmo y color No lo chincha la cuna Como mi tierra no hay ninguna Tiene sabor, ritmo y color Tiene azúcar, canela Y un poquito de clavo, rollo Tiene sabor, ritmo y color De Perú para el mundo Con sentimiento profundo Tiene sabor, ritmo y color Ritmo, color y sabor Dice, ritmo, color y sabor Ritmo para vacilar 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 Para vacilar, 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 para vacilar. Give it up for Sandy Flores, everybody. Vai para para fa, si 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 para fa fa, si para fa. Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí. Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Yo me había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro Que lo conozco yo Ese ritmo de negro, ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negro, ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negro, ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negro, ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez Ese gran señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo 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 Le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero gozar Yo quiero gozar Le dije a papá Quiero ser tan bueno como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan bueno como lo eres tú ¡Hermano! Quiero ser tan bueno como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan bueno como lo eres tú ¡Oye, Sandy! Ahora lo canto Ahora lo canto Ahora lo canto Gracias a mamá Que puedo cantar Que puedo gozar Le dije a papá Yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá 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 Ladies and gentlemen, that is Jack, Mosey, and Sandy! ¡Gracias! ¡Gracias!